es un honor presentar a la licenciada Silvia Betancur Molina gracias doctora por haber estado el día de hoy con nosotros el tiempo es tuyo gracias. Hola buenas noches me siento muy contenta muy halagada de haber sido invitada nuevamente este espacio educativo tan importante y bueno el tema del día de hoy es un tema muy rico muy deliciosa ahorita vamos a ver por qué y además es un tema muy amplio fíjense que en la actualidad para nosotros como nutriólogos y en general para la población es un tema un tanto de moda así que podría hablar de él muchísimo tiempo pero lo resumiré en estos minutos de charla que amablemente me han concedido y espero sea de su interés sobre todo que sea de utilidad para beneficiar su salud y su negocio con actives y bueno comenzaré diciendo que a lo largo de la historia la alimentación humana ha sido influenciada por factores inmensos no factores fisiológicos intelectuales religiosos factores emocionales incluso folclóricos por así decirlo de cada región o de cada país poniendo de manifiesto justamente que la alimentación o el hecho de comer que no es necesariamente lo mismo más que una necesidad fisiológica necesaria para mantener la salud es una necesidad social incluso y aquí en méxico somos expertos en acompañar con comida todo tipo de situaciones y emociones pues bueno aquí somos expertos en festejar con comida nos reconfortamos con comida a quien que levante la mano a quien le suena el caldito de pollo para acompañar los días fríos un tazón de helado con chocolate para cuando las corta el novio o cuando nos despiden del trabajo en general para un momento triste un panecito para el susto y pues bueno podría poner muchísimos ejemplos más pero se nos iría la la noche y pues bueno de hecho en el momento actual nadie duda que alimentarse bien tiene una gran gran influencia en la salud y en la calidad de vida de todas las personas y fíjense que pues que sí constituye un factor determinante del estado de salud de la población tan es así que la alimentación balanceada nutritiva y saludable pues sabemos que es el pilar fundamental de una buena salud porque porque evitamos enfermedades se protegen órganos sistemas se fomenta una sensación de bienestar generalizado que impacta en diferentes aspectos y no sólo del organismo sino de la vida en general de esa persona puede asistir a su trabajo más contento puede realizar actividades que lo llenen de energía tanto físicamente como espiritualmente emocionalmente y pues bueno no por nada desde épocas remotas ya lo decía el buen hipócrates que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina imagínense el padre de la medicina dando esta declaración entonces pues creo que que mucho de verdad tiene sus palabras y que pues bueno nosotros sabemos que no hay alimentos ni buenos ni malos todos son sanos por sí mismos o per se y como seres humanos necesitamos comer carbohidratos necesitamos proteínas aminoácidos necesitamos fibra vitaminas pues bueno necesitamos todos todos los componentes que nos dan los alimentos entonces pues bueno sabemos que la ingesta de ciertos nutrimentos dependerá de las características físicas del estilo de vida de la persona por ser un por poner un ejemplo muy muy sencillo no es lo mismo lo que debo comer yo que lo que debe comer un hombre que trabaja en la construcción en que es aquí lo llamamos albañil no sé cómo se llame en otros países pero es una persona que todo todo el día tiene una un desgaste físico muy alto y o no es lo mismo lo que necesita esa persona con ese desgaste físico tan importante que lo que necesita una mujer embarazada que lo que necesita un bebé o un anciano una persona ya mayor entonces vemos que ese es un factor importante y asimismo la preparación de los alimentos justamente es la que suele ser más o menos saludable por ejemplo yo recomiendo a los pacientes comer pescado pero si no le pongo así como que la receta que es pescado al vapor que es una preparación saludable y el paciente dice bueno pues es pescado lo voy a freír lo voy a empanizar ahí ya le estamos agregando un exceso de grasa que lo hace muy poco saludable entonces fíjense como un solo alimento que en este caso es el pescado pues bueno puede ser bueno o no tan bueno para la salud entonces de ahí con esto voy a que de ahí lo que los nutriólogos recomendemos preferir cierto tipo de preparaciones para que precisamente el alimento conserve sus nutrientes y si es un alimento que se pueda consumir en crudo pues mucho mejor sobre todo los vegetales y precisamente los super alimentos o super foods que es en inglés son llamados de esta forma porque son fuentes superiores de nutrientes esenciales como antioxidantes por ejemplo que necesitamos para un adecuado funcionamiento fisiológico pero que nuestro cuerpo no los puede producir por sí solos estos además de de nutrirnos pues bueno nos ayudan a desintoxicar el organismo nos ayudan a aumentar la energía ayudan a mejorar la inmunidad que en estos tiempos que importante es verdad y bienestar general asimismo se absorben y se utilizan de manera sumamente eficiente dentro de nuestro organismo porque bueno aquí ahorita lo vamos a tocar en una de más ampliamente pero sabemos que si un alimento sea el más nutritivo del mundo pero no se absorbe o no se aprovecha íntegramente nuestro cuerpo pues ya hay como que no no que no nos sirva pero empezamos a decir que hay que consumir más y ya el objetivo de ese alimento pues se pierde un poco verdad otra de las características de los superalimentos es que deben ser 100% naturales ok para declararse superalimento debe ser origen 100% natural tanto vegetal como animal pero principalmente le llamamos así a los vegetales y a los animales de pues uno que otro realmente no son tantos para declararse superfoods así como tal cual pero si hay algo ahorita vemos algunos ejemplos y una característica muy importante es que su consumo de preferencia sea crudo ok ahorita veíamos que la preparación de los alimentos influye y una característica entonces de estos superalimentos es que sean consumidos crudos vale cuentan también otra de las beneficios es que cuentan con un alto contenido en fibra en minerales proteínas vitaminas muchos de estos nos ayudan a fortalecer como les decía el sistema inmune brindan justamente una absorción más rápida de nutrientes y prometen la prolongación de una vida larga y saludable entonces bueno son todos unos estuches de monerías estos nuestros favoritos superfoods y entonces bueno que que califica un superalimento que sus características sean como ya lo ya lo veíamos que que sea natural si que su ingesta en cuanto a proporción sea menor lo que será suficiente para obtener sus nutrientes es decir no necesito consumir muchísima cantidad de este alimento para beneficiarme de todas sus nutrientes y de todas sus cualidades que tengan características propias que cuenten con bondades nutricionales esto lo lo define totalmente la palabra verdad de superalimentos y que sean asequibles esto aquí entre paréntesis lo determina en gran parte las tendencias de consumo es decir si se ponen o no de moda y si son importados o son alimentos locales y pues bueno es verdad que el tema de superalimentos de algunos años para acá ha sido tomado como moda entre comillas sin embargo estos han sido utilizados desde hace miles y miles de años por todas las culturas del mundo por sus extraordinarios beneficios a la salud aquí en méxico y latinoamérica tenemos la fortuna de contar con una amplia lista de estos superalimentos que son comúnmente utilizados en nuestra alimentación diaria sale o en nuestra dieta aquí quiero hacer también otro paréntesis para explicar un poco lo que es la palabra dieta nosotros en el sistema de salud lo utilizamos para definir o la misma la define como todo todo el conjunto de alimentos que una persona consume en un día sale no nos está diciendo si es alimento bueno alimento nutritivo alimento chatarra no entonces es todo el alimento que consume quise hacer este paréntesis para no pensar que a lo que voy a decir ahorita cuando menciona la palabra dieta no estoy diciendo que sea para bajar de peso que es lo que más confundimos sale bueno cierro pared y un claro ejemplo de un superalimento muy conocido dentro de méxico y la verdad es que muy reconocido por nosotros los nutriólogos es el nopal es una gran fuente de antioxidantes contiene 8 flavonoides los cuales ayudan a contrarrestar el daño de los radicales libres además que posee muy buena cantidad de vitamina c la cual pues es indispensable para el buen funcionamiento del sistema inmune y la producción de colágeno en nuestro cuerpo así que si queremos vernos bellos y guapos pues ya sabemos a consumir nopal más seguido también ayuda a la reducción del colesterol porque aporta una fibra especialmente para ello que es la pectina la babita la que luego no queremos esa es la que es súper buena para nosotros entonces otro superalimento también de méxico es el amaranto el cacao la espinaca el chile todos estos y fíjense que con altas propiedades nutrimentales y con costos accesibles sale que veamos que pues es una de las características no revisemos bueno pues rápidamente algunos de estos súper alimentos y veamos sus propiedades no puedo anotar aquí como que toda la lista porque son cientos y cientos pero vamos a ver unos cuantos y el cacao aunque pues no no lo crean el cacao crudo eso es no no el chocolate con leche caramelo y nougat quien sabe que tanta cosa no el cacao y así como lo vemos aquí en la imagen posiblemente es el alimento con mayor concentración de antioxidantes que existen entonces veamos que la concentración de flavonoides que ya veíamos que es un tipo de antioxidante es tan tan alto que contiene 14 veces más que el vino tinto y 21 veces más que el té verde también es muy alto en magnesio el cual es uno de los minerales que con más frecuencia carece la dieta moderna así mismo es también gran fuente de hierro no por nada piense que pues ya nuestros antepasados lo utilizaban como moneda por su gran valor sale otro es el amaranto su cultivo veamos que es importante desde tiempos prehispánicos también porque los aztecas pues ya lo consideraban muy útil para diversas ceremonias incluso religiosas las hojitas del amaranto son muy ricas en hierro en fibra en vitamina a vitamina c también en calcio y magnesio mientras que las semillitas tienen alta cantidad de proteína vegetal lo que nos ayuda a prevenir el padecimiento entre otras enfermedades de anemia y este es uno de los super alimentos que se puede consumir de muy diversas formas como acompañamiento por ejemplo en ensaladas en fruta así como en sustitución de la harina de trigo de esa normal que compramos en la tienda podemos considerar la harina de amaranto y veamos que tiene muchísimo más beneficio que el trigo y aquí una anotación al margen que bueno vemos aquí la imagen que son así como unos cuadritos es un dulce tradicional aquí en méxico no sé si en otros países también así lo en esta presentación lo consuman pero vemos que ya en este tipo de preparación o de dulce pues ya le agregan miel o está agregado por ejemplo piloncillo que es un tipo de dulce de azúcar entonces ya le quita un poco esa parte esa característica que veíamos de superfood porque pues tiene que ser 100% natural entonces si queremos tener las las propiedades de este superalimento en nuestra alimentación consideremos comprarla pues las semillitas blanquitas así como vemos aquí en el tazón en el tazoncito este así sea natural sin azúcar sin nada ningún otro agregado sale y aquí podemos consumirlo como veíamos de diversas formas incluso podemos agregarlo a los licuados y hacer ese licuado muchísimo más saludable tenemos otro superalimento que es la chía y estas son una fuente inmensa de omega 3 de hecho contiene siete veces más que el salmón y vaya que el salmón pues ya vemos que es un un alimento bastante costoso aquí menos aquí en mi ciudad si en chihuahua si es más costoso que otro tipo de pescados y pues bueno el omega 3 es la grasa más antiinflamatoria que existe lo que le hace un nutriente ideal para deportistas así como personas con enfermedades inflamatorias y crónicas por ejemplo alergias sobrepeso fibromialgia artritis diabetes enfermedades del corazón entonces estas maravillosas semillitas de chía además son fuente de proteína de fibra de vitamina c siete veces más que la naranja guau hierro tres veces más que la espinaca potasio el doble de un banano plátano y calcio cinco veces más que la leche entonces si tenemos de repente nos llegan a mi consulta pacientes que por cualquier situación ya sea por gusto o por alguna condición de salud no pueden tomar leche fíjense que pues bueno aquí tenemos la chía no no hay como que me voy a descalcificar porque no tomo precisamente leche esto no pasa entonces esta chía es este súper alimento es tan rico tan saludable que nos proporciona este calcio que necesitamos y ya veamos que algo un dato curioso que se me hizo muy interesante quise compartirlo con ustedes pues es que esta semillita en la antigüedad ya ha sustentado una dieta saludable de estas culturas de méxico en la época prehispánica entonces y es capaz de absorber 12 veces su peso en agua así que también la pueden preparar o pueden consumirla ya sean ensaladas o con en agua en agua natural en una limonada y también en pasta que también se sabe muy rica en la pasta o como costra o para sustitución del empanizado de los pescados la que esa no se la sabían ya ven el nopal ya veíamos ahorita ya le echaba yo muchas porras al nopal y este realmente es una planta es una verdura que a mí me encanta porque veo los resultados en los pacientes que incluyen nopal en su dieta y los que de plano me dicen yo no voy a comer nopal ni porque me esté muriendo y veo que si sus resultados de laboratorio sobre todo lo que concierne a colesterol triglicéridos y en sus cuentas de azúcar o glucosa las personas que tienen diabetes es una diferencia enorme entonces tómenlo en cuenta aquí para no no te lo dan para próxima vez que vean al mercado al super comprar nopal y pues algo que me llama mucho la atención es que aquí en méxico tenemos una gran variedad existen alrededor de 258 especies de esta planta y 100 especies son nativas de méxico entonces vamos a aprovechar que aquí en méxico pues es mucho más económico y lo tenemos prácticamente todo el año y gracias a su contenido de fibra que les decía esta verdura retrasa la absorción de azúcar en el cuerpo además de que nos desintoxica bien a gusto verdad hay que probarlo asado en ensalada en el clásico jugo verde o el licuado verde por la mañana y aquí en méxico en chihuahua en mi estado somos muy amantes de la carne asada entonces aquí lo consumimos a la hora de hacer la carne asada el asado en el no en la penquita de nopal así tal cual en las brasas y nombre delicioso ahí les paso la receta verás otro de los super alimentos es el aguacate además de ser uno de los super alimentos más codiciados tanto así que es llamado oro verde mexicano además de delicioso pues es un gran protector del sistema inmune porque también contiene omega 3 lo que veamos que esta grasa tan saludable verdad por lo que también logra reducir el polesterol malo en nuestro cuerpo y beneficia el funcionamiento de la vista del cerebro el funcionamiento cerebral y gracias a su gran contenido de fibra pues también nos va a ayudar a la digestión en la reducción del azúcar en la sangre y por si fuera coco pues también lo podemos utilizar como como externamente como mascarilla tanto en el cabello tanto en la piel y pues si lo combinamos con la línea y mora no 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 pues ya les digo que retrocedemos 10 años en el tiempo verdad y pues las formas de consumirlo ahí sí que se los voy a dejar a su imaginación porque son infinitas desde un rico taquito de aguacate con tortilla hay mire ya se me antojó en una ensalada en el licuado verde por ejemplo también hay helado de aguacate hay yogur de aguacate entonces vemos que es sumamente importante y sumamente fácil el consumirlo y pues bueno aquí está otro de los super alimentos verdad y este no es de origen vegetal toca el turno a los chapulines como ustedes lo escuchan los chapulines es es un estilo de alimentación que lo llamamos entomofagia y que consiste pues en el consumo de insectos en la dieta de las personas y estos alimentos este este alimento vaya a estos insectos que luego les hacemos el feo tienen nada más y nada menos que entre el 60 y 70 por ciento de proteína fíjense nada más piense que son muy accesibles son ricos en calcio son ricos en magnesio en vitaminas del complejo b y si los probamos en unas quesadillas en taquitos con guacamole de nuestro super aguacate con salsa picante incluso hay lugares donde los venden ya pulverizados y como sazonador en los platillos pues quedan perfectos estamos consumiendo unas proteínas económicas pues muy nutritivas y de fácil consumo los siguientes super alimentos también son muy muy especiales tenemos al acaí que se escribe acá y y pues son gran fuente de antioxidantes los cuales han demostrado ser capaces de minimizar precisamente el daño producido sobre el adn de las células por parte de los radicales libres si esto ya lo sabemos muy bien que todos estamos expuestos por el simple hecho de respirar sale entonces cuando este adn se altera la célula se desarrolla normalmente ya lo sabemos también produciendo la enfermedad entonces este asaí lo que nos va a ayudar precisamente es con todo este montón de antioxidantes que contiene y pues bueno aparte tiene vitamina tiene proteína tiene fibra tiene grasas buenas y a lo cual nos va a ayudar a estimular la energía y nos va a ayudar también pues ayudar el que ayudará al crecimiento muscular combatir los efectos del envejecimiento envejecimiento perdón y una notita aquí interesante es que tienen tres veces 30 perdón 30 veces más antioxidantes que el vino tinto imagínense no sin estos efectos indeseables del consumo del alcohol interesante no el polen es otro de nuestros alimentos más completos que nos regala la naturaleza y de hecho también es una buena fuente de proteína alrededor del 40 por ciento de buena absorción porque como ya veíamos si el alimento por más rico nutritivo que sea pero no se puede absorber tan fácilmente como lo es la carne roja pues ahí ya estamos como que tenemos que consumir más pero luego pues no se tolera también luego por el cuerpo es de difícil absorción difícil digestión y luego vienen las complicaciones pero el polen no el polen se absorbe muy bien y pues podemos consumirlo incluso también para prevenir alergias estas alergias que luego nos atacan el polen es un buen alimento que nos puede ayudar con con esta parte el otro otro super alimento y los cuales yo creo que los dejé así más al final porque son de nuestros favoritos verdad son nuestros consentidos el jengibre que esta planta aromática pues bueno se ha puesto tan tan de moda en los últimos años y contiene tantos aceites esenciales para nuestro organismo que es un alimento fabuloso es rico en vitamina b vitamina c calcio fósforo y también con ayuda a la correcta circulación de la sangre aquellas personas que tenemos mala circulación bueno con el jengibre nos beneficiamos de una manera muy significativa tiene también propiedades antioxidantes antiinflamatorias y antiinflamatorias ayuda a prevenir las enfermedades de corazón acelerar el metabolismo algo que nos encanta y nos ayuda a reforzar el sistema inmune y lo podemos tomar tanto crudo como en un té en una infusión así sencillamente lo malo de este jengibre es que si bien si nos beneficia tomar una pequeñísima cantidad si comemos en exceso lo consumimos en exceso es sumamente irritante para el sistema digestivo igual que la cúrcuma sale entonces por eso necesitamos y ahorita no les no les adelanto verdad pero necesitamos o no podemos consumir ese esa gran cantidad de ni de cúrcuma ni de jengibre así de una manera tan natural por así decirlo porque es sumamente irritante sale entonces bueno la cúrcuma es otra especie única de hecho es prima hermana del jengibre está esta plantita es originaria de la india y de centroamérica también aquí en américa la tenemos y con sus grandes beneficios pero es gracias a un a la curcumina que es un un ingrediente por así decirlo de la cúrcuma sale tiene efectos antioxidantes sabemos que también nos ayuda muchísimo a facilitar la digestión a depurar el hígado es antiinflamatorio protege a nuestro corazoncito entre muchos otros beneficios pero también como el jengibre lo que ya les comentaba no podemos consumirlo en grandes cantidades porque nos irrita muchísimo el estómago en el intestino y nos puede podemos tener pues otro tipo de defectos que no queremos y bueno pues ya les decía al principio de la presentación no les puedo poner todo poner toda la lista de de super alimentos porque la verdad es que nunca acabaríamos aquí les dejo una imagen este espero la puedan dejar más y como que un ratito si quieren tomarle una foto o luego quieren en la presentación y darle otra repasadita pues aquí le pueden poner pausa y ya la la leen con toda tranquilidad del mundo sale aquí la vamos a dejar 5 segundos más 5 4 3 2 1 vamos a continuar y bueno pues qué relación tiene todo esto con actives justamente en actives contamos con excelentes suplementos y suplementos epigenéticos ya sabemos que es una calidad inigualable en el mercado cuyos compuestos principales adivinen que son son súper alimentos fíjense nada más que padre verdad que la esta naturaleza tan sabia y estos beneficios los regalos de la naturaleza los tenemos aquí y los podemos aprovechar al máximo por la tecnología que tenemos aquí en nuestra empresa actives y pues bueno fíjense que que genomex obviamente sabemos que sus ingredientes principales son súper alimentos precisamente el romero tenemos al jengibre tenemos a la azufura japónica con tecnología de vanguardia que permite que la concentración de estos activos sean aprovechados íntegramente por el cuerpo que maravilla no como les decía no tenemos que comer montones de jengibre montones de romero y sofora japónica que aquí en méxico la verdad es que no la conseguimos para tener estos beneficios porque aquí ya esos activos esos esos en esa concentración es ideal para que nos proporcione todos los beneficios que buscamos y pues bueno sabemos que gen mx genomex genomex como le llama y le llamemos es el mismo es el activador del nrf2 más potente del mercado siendo 10 veces más potente que otros activadores y te contamos con la fortuna de que más de 1300 estudios publicados avalan su calidad y su efectividad en el combate a los radicales libres ya veíamos que estos radicales libres son los responsables del proceso de oxidación de nuestro cuerpo trayendo como consecuencia envejecimiento enfermedades como las crónico degenerativas como cuáles diabetes hipertensión triglicéridos y colesterol alto otras enfermedades como cáncer incluso lupus pues todas las crónicas no las que no se curan por así decirlo también las autoinmunes y pues estos radicales libres esta oxidación pues se produce en nuestro cuerpo hasta por el simple hecho de respirar ya lo comentábamos ahorita y pues bueno vemos que el cuerpo está constantemente siendo influenciado por diferentes condiciones como cuáles como las ambientales condiciones de estilo de vida y de nuestro propio organismo entonces con la ayuda del gen mx nuestro propio cuerpo es capaz de activar la función precisamente del nrf2 que a su vez le dice a cada célula la orden de producirse sus propios antioxidantes esto para que para defenderse automáticamente de los radicales libres y del daño a las células qué maravilla nos que nuestro propio cuerpo pueda ser capaz con la ayuda de gen mx de retrasar ese envejecimiento e incluso pudieron revertir enfermedades que antes creíamos sin curar que para si bien es cierto que como les decía ahorita se requiere muy poquita cantidad de estos superalimentos para obtener beneficios pero pues no todos son altamente absorbibles por nuestro cuerpo por lo que en teoría pues tendríamos que consumir en grandes cantidades con efectos no deseados ya veíamos la la cúrcuma el caso de la cúrcuma que para obtener los efectos antiinflamatorios de algún medicamento común sin decir ni marca ni sustancia el que sea pues deberíamos consumir alrededor de medio kilo de de cúrcuma como tal de ese polvito amarillo que veíamos pero justamente en estas cantidades ya ya decíamos que es sumamente irritante para el sistema digestivo lo que descartaría su consumo la buena noticia es que en actives encontraron la manera de desarrollar una envoltura o la cápsula el encapsulado que permite que llegue íntegramente al lugar del intestino donde se tiene que absorber entonces porque porque la la cúrcuma este bueno en general todos los alimentos verdad se empiezan a descomponer a digerir en el estómago pero si seco si se digieren antes de llegar justo a ese lugar preciso en el intestino donde se tienen que absorber pues llega ya menos cantidad por así decirlo entonces con este encapsulado veíamos que se va deshaciendo poco a poquito para que llegue todavía íntegro el activo a ese lugarcito en el intestino que es el ideal para su absorción y mejor aprovechamiento y pues bueno es que precisamente optimen sabemos que es uno de los suplementos que tiene esta maravillosa tecnología de encapsulado y que entre sus principales beneficios vemos aquí que apoya una respuesta inflamatoria saludable aquí no nada más la inflamación externa de la que nos golpeamos se nos hace una bolita y ya va pasando verdad no aquí me refiero también a la inflamación silenciosa que es aquella que ocurre de una manera natural en las células pero al no controlarse tenemos como resultado enfermedades como obesidad como diabetes como las autoinmunes entonces y es importante verdad mencionar esta parte otra de sus beneficios es que reduce dolores y molestias menores y apoya la movilidad y flexibilidad de nuestras articulaciones piense que que maravilla que con dos cápsulas al día basta para obtener los beneficios que ya mencioné y recuerden que pues la actividad física es sumamente importante para un estilo de vida saludable y para el control de enfermedades metabólicas entonces optimen también nos apoya justamente a reducir esos dolorcitos que ya nos truenan la rodilla que ya nos duele aquí y allá que luego impiden a las personas a comenzar ser para para comenzar perdón a ser más activos sale y obtener los beneficios del ejercicio y los principales ingredientes de optimen la cúrcuma de la boswellia que también son super alimentos tienen propiedades antiinflamatorias llegando a ser casi casi tan efectivos como muchos medicamentos fuertes de este tipo pero sin esos efectos secundarios de los mismos recuerden que al tomar cualquier cualquier medicamento dañamos en cierta manera hígado dañamos riñones dañamos intestino entonces al reducir la toma de estos medicamentos antiinflamatorios y analgésicos sustituyendo por optimen justamente pues evitamos esos efectos además ayuda notablemente al organismo justamente a resistir los efectos de esos medicamentos debilitantes y de la quimia la quimioterapia otro de los beneficios de los componentes de la cúrcuma no pues es que tiene todo verdad este suplemento son sus propiedades cardioprotectoras por eso sabemos que al consumirla frecuentemente puede tratar puede prevenir ese riesgo de padecer enfermedades cardíacas y bueno ya hipócrates el padre de la medicina moderna decía con toda su sabiduría decía que toda la enfermedad comienza en los intestinos y es que con base en sus observaciones fíjense que se dio cuenta que las personas con una función intestinal saludable eran menos propensas a enfermarse y llevaban una mejor vida que las personas que padecían sus malestares digestivos frecuentemente como cuáles colitis dolor mala digestión digestión lenta estreñimiento a ver aquí así rápidamente no levanten la mano pero piensen ustedes o alguien que conocen que se queje de estos padecimientos que voy a mencionar yo creo que todos conocemos a alguien y pues nosotros mismos muy probablemente los hemos padecido en alguna vez en alguna ocasión en nuestra vida o si no es que siempre sale entonces pues es es increíble ver que como la salud intestinal nos nos influye la salud general de todo nuestro cuerpo y pues es que es es muy lógico si pensamos que a diferencia de cualquier otro órgano en nuestro cuerpo pues nuestro intestino puede funcionar por decirlo solo entonces tiene una tiene su propia autonomía para tomar decisiones es decir no necesita así como que el cerebro le mande la orden para decirle qué hacer esto es porque nuestro intestino contamos con una gran cantidad de neuronas sale entonces por lo que existe una relación muy muy estrecha entre salud intestinal y cerebral sobre todo en lo que emociones se refiere si se fijan las emociones fuertes donde las sentimos en el intestino verdad en el estómago cuántas veces no decimos ay no ya me cortó el novio donde siento el hueco o me despidieron del trabajo ahí va el hueco en el intestino hueco en el estómago que decimos en la boca del estómago verdad mariposas en el estómago ante una emoción positiva o esos nerviositos ahora para el 14 de febrero que decimos ay que me va a regalar mi novio mi esposo sentimos esas mariposas en el estómago y pues bueno vemos que esta relación emocional intestinal es bien bien fuerte y en cuanto a su compuesto link pues su principal ingrediente es ácido butírico el cual es el mejor combustible de las células intestinales y neuronas así como fibra que pues también actúa como alimento justamente de las bacterias tan necesarias y benéficas del intestino lo que se conoce actualmente como microbiota antes llamada flora intestinal ahora el término correcto que se utiliza es microbiota sale y entre las propiedades maravillosas del link se encuentran que mejora la función gastrointestinal beneficia el estado de la piel regula nuestro sistema inmune mejor esa función cerebral ya lo veíamos incrementa el metabolismo porque contribuye pues a un peso saludable a pesar de que no es un suplemento para control de peso pero sí al mejorar la función digestiva puede haber una regulación del peso de la persona al mismo tiempo que desintoxica el organismo y recordemos que las personas con enfermedades que ya vimos hace un momento pues toman muchísimo medicamento llevando estas enfermedades estas personas a tener cierto grado de toxicidad en sus órganos también fortalece la microbiota intestinal por su aporte de prebióticos y sabemos que pues también una microbiota saludable nos ayuda a digerir ciertos alimentos contribuye con la producción de algunas vitaminas como la vez vitamina k y ayuda a combatir las agresiones de estos microorganismos que son las bacterias malas por así decirlo las patógenas las que hacen daño a nuestro cuerpo manteniendo la integridad de la mucosa intestinal desempeña un papel súper importante en el sistema inmune actuando precisamente como este efecto barrera que no permite pasar a los chicos malos a los bichos malos a nuestro intestino y luego a nuestra sangre sale dos cápsulas al día de verdad que hacen maravillas y mi testimonio personal es precisamente con link yo padecí durante muchísimos años lo que se conoce como intestino perezoso y pues lo que me daba un estreñimiento crónico pero resulta que al tomar link al segundo día noté la diferencia y al tercer día ya era yo otra persona gracias a gracias a esta tecnología con dos cápsulas al día le digo usted se olvida de problemas intestinales y pues bueno quiero terminar esta charla que he disfrutado tanto y tanto en la investigación el hacer la presentación la cual hago con mucho cariño y agradecimiento y pues quiero terminar con esta frase que para mí significa mucho porque fíjense lo que dice la salud no lo es todo claro que no pero sin ella justamente todo lo demás es nada sin salud no tenemos nada podemos tener todo el dinero del mundo todo el tiempo del mundo pero sin salud difícilmente podemos disfrutar la vida tal cual es verdad pues muchas gracias por su atención disfruté mucho esto esta participación con ustedes y les deseo que tengan una muy bonita tarde muy bonita noche y nos vemos en una próxima oportunidad gracias gracias